Finalmente, ¿quién es el gran perdedor en esta tarde de bienes? Es el turno de Rogelio Vamos Rogelio Tiene que, le falta ponerse los guantes a Rogelio ¿Ah? Le falta ponerse los guantes Oye, ¿estás nerviosa tu Carla o no? ¿Ah? ¿Estás nerviosa? ¿Yo por qué? Por los Apes, por Por los Apes Ah, por los premios Apes ¿Estás nervioso o no? Sí, ya se viene Se viene El 28 El 28, vamos a ver si ganáis Yo te tiro mis fuerzas para que ganes Ojalá ganes Yo te tiro mis fuerzas para que ganes con los Apes Ya, vamos Rogelio Las mujeres están listas El público cuenta Uno, dos, tres Vamos Vamos Rogelio Vamos Rogelio Tú puedes Rogelio Tienen que quedar muy bien puestos los calcetines O si no, no va a valer Vamos Rogelio Vamos, vamos Rogelio se le va más lento Sí 58 segundos Rogelio, vamos 58 segundos Lleva dos pares ya Igual ha estado bien hasta ahora Vamos Rogelio Vamos Rogelio La idea, la idea de Rogelio De hacerlo, hacerlo lo más rápido posible De que los calcetines queden bien puestos Te cuenta que estas cabras después pueden salir a bailar con los mismos calcetines ¿No es así, Paula? Sí, por supuesto Es así, tú sales para bailar con calcetines así Sí, obvio La cumpleaños hay que decir que Ruth Gamarra está de cumpleaños el día de hoy Sí Muy feliz cumpleaños, Ruth Gracias Felices 22 años Vamos Rogelio, estás sacando todos los planes Rogelio, no estás armando nada 20 segundos Vamos Rogelio Vamos, vamos, vamos Rogelio está el tónico Sí, está el tónico, es verdad Él no distingue los colores parece No Vamos Pobrecita, ayúdenlo Sí, vamos Rogelio, vamos, vamos Tiempo, se acabó el tiempo Tiempo, ok Vamos a contar Las mujeres que tienen su par, levántense Una, dos, tres y cuatro y cinco Muy bien Rogelio, espectacular Hasta ahora es el ganador Ah, oye, me dicen que tú te pusiste los calcetines, que tú le ayudaste No, solo ayudé a indicar porque yo no ve bien color, pero él hizo solo Lo hizo, el público lo vio, ¿no? Busca a tu padre en el mecano En los pasajes a Estados Unidos nos pueden compartir o cambiarlo de aquí hasta la próxima semana Si puede ir con quien él quiera Exactamente igual ¿Está lista Chiquiña o no? Vamos Chiquiña A la cuenta de tres El público nos ayuda, vamos las mujeres Falta la Paola, espera Vamos Paola Ahora sí, el público me ayuda Uno Dos Tres Vamos Vamos con Pedro Un minuto y medio de tiempo Vamos con Pedro La cosa es buscarlos A ver, primero sacar los calcetines Luego tratar de ordenarlos Y dejarlos en par Aparte que es más difícil con los guantes que tienen puestos Es más complicado, claro, claro Tiene buena observación, Carla Es observadora Muy bien Tiene que quedar bien puesto Juan Pedro Vamos Juan Pedro Juan Pedro ya tiene la técnica, ¿cachai? Sabe ponerlos y todo Juan Pedro, pero veo que ha sacado los calcetines en forma rápida y complicada Sí, estaba en esas situaciones Vamos Juan Pedro Vamos Juan Pedro, vamos corriendo ¿Cuánto te queda? 44 segundos Juan Pedro, vamos 44 segundos Juan Pedro busca su par de calcetines Estamos en vivo y en directo Estamos en vivo y en directo El público grita El público está vivo 19 con 3 19 con 3 Las penitencias para las personas que pierdan serán, por ejemplo, depilarse Comer aceite de bacalao También, ¿qué más? ¿Sabés más? Comer ojos de buey De vaca, de buey Comer purificante, etcétera Hay unas pruebas complicadas, así que atento a la programación Están cada día peor las penitencias Así que tienen que jugárselas Juan Pedro, vamos 10 segundos y lleva 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Vamos Arriba las mujeres entonces que tienen el par A ver, 1, 2, 3, 4 4 mujeres y Julio hizo 4 también 4 también Aplauso para Juan Pedro, por favor Oye Gracias